Ya estamos de vuelta en primera edición, les contamos que estamos expectantes porque se espera que en cualquier momento el presidente de Ecuador, Rafael Correa, pueda referirse al caso a Sánchez. Así que hay bastante expectación en Ecuador y en el mundo, si ocurre, los vamos a estar contando en vivo, por supuesto, aquí en primera edición en CNN Chile. Hoy tenemos a Jorge Navarrete junto a nosotros para revisar los últimos resultados de la encuesta. Estaba viendo algunas preguntas que ya te mandan por Twitter. Tú que te suicidaste, pero te iba a llegar igual la información y las preguntas, así que abierto el debate. Para todos. Lo primero, vamos con las preguntas de inmediato. Los resultados de la encuesta CEP, que le dan un 52%, o no, estoy bien, estoy mal. Daniel Matabal, ayúdame. ¿Cuál es lo que está buscando? Estamos buscando el de la aprobación, el general del gobierno. 27% aprobación, 52% rechazo del gobierno. ¿Esto es una buena noticia porque rompe una tendencia a la baja? ¿O es una mala noticia porque igual no sobrepasan el 30% de aprobación? ¿Cómo debe leerse? Depende del contexto. Yo creo que en el gobierno ya han sacado cuentas alegres respecto a los resultados de aprobación en esta encuesta. Y va a estar a la cara, va a estar a virarle la cara a algunos ministros para darse cuenta que probablemente estuvo por debajo de sus expectativas. Recordemos que en el tiempo en que se tomó esta CEP, el gobierno hizo esfuerzos importantes por lograr un quiebre de la tendencia. Se aprobó salario mínimo, la ley de discriminación, se adelantaron los beneficios de las boas de oro, se anunció que los 650.000 usuarios de FONASA podían atenderse a cualquier parte, en fin, se tiró toda la carne a la parrilla. Y yo tengo la impresión de que el resultado está por debajo de las expectativas del gobierno. Bueno, es cierto, marca un quiebre de tendencia, pero un quiebre de tendencia que no debería ser extraño, es decir, en general la experiencia que muestran los gobiernos que en la medida que se acerca la elección presidencial y el foco de la atención pública deja de estar en la moneda, eso paradojalmente les da un poco mayor libertad, les permite trabajar tranquilos y acercándose... Igual es una buena noticia en el sentido entonces, Jorge, o sea, que no sigas bajando de una buena noticia. Sí, a ver, es una buena noticia, pero no tan buena como ellos esperaban. Yo lo pondría en esos términos. ¿Cómo se explica esta discordancia en que tenemos un país en que el crecimiento económico, lo vimos ayer, es del 5,5%, cifras buenísimas, el desempleo está bastante controlado, las cifras económicas todas hablan de un país muy sano económicamente, y sin embargo la aprobación del gobierno es, para cualquier estándar, muy baja, por debajo del 30%, y la aprobación del manejo económico también está en esos mismos rangos. ¿Cómo se explica esta discordancia que parece que el país de la economía y el país de las encuestas nos mostraron dos cosas completamente distintas? Uf, es una pregunta difícil, más bien, es una respuesta difícil. Yo si pudiera ponerlo en una frase, te diría que lo que ocurrió en Chile en los últimos dos años y medio, tres años que se acumuló la rabia contra el poder. La rabia no solo contra el poder económico, contra el poder político, contra el poder social, rabia por cómo el poder se origina, por cómo el poder se distribuye, por cómo el poder finalmente se usa. Lo que se destruyó en Chile, ese viejo paradigma, si ustedes quieren, liberal y republicano, y que la prosperidad individual y colectiva dependía básicamente del esfuerzo, el mérito y el talento. Yo creo que hay muchos de nuestros compatriotas que creen que este es un camino lleno de atajos, de caminos cortos, de trampa, en beneficio de poco y en desmedro de mucho. Por eso no es raro que el tema de la educación, que es muy caro este paradigma, desde el punto de vista de la movilidad, haya estado tanto tiempo en el tapete. Siempre ganan los mismos y siempre pierden los mismos. Entonces, cuando a un chileno común y corriente le hablan de este país, de las cifras económicas, del crecimiento, siente que están hablando de un lugar distinto de donde él vive. ¿La desigualdad es lo que se puede poner también sobre el tapete? Sin duda, sin duda. O sea, porque si decimos, por ejemplo, que tenemos un ingreso per cápita de, no sé, te invento, 20 mil dólares, si fuera de 100 mil igual, no sé, el tema es que eso es un promedio. No quiere decir que cada uno gane eso, sino que en promedio... Exactamente, esa es la tiranía de los promedios. Como que Daniel ganara tres, tú y yo cero y dijera los números que cada uno gana, uno. A que somos muy paritarios. Bueno, y yo creo que a eso hay que sumarle una cuestión que es bien interesante y muy peligrosa, que tiene que ver con una crisis de confianza. Este es un país donde nadie le cree a nadie. Y no me refiero solo a las instituciones, me refiero a la confianza interpersonal. Los datos en América Latina son bien preocupantes. Países como Argentina, donde campea la informalidad, 40% confianza. Venezuela, un país con sus instituciones, destruía 50%. Chile, que se suponiera el tira de América Latina, 30%. Y yo creo que eso da cuenta de una crisis básicamente política, de legitimidad. Baja entonces, baja la confianza en muchas instituciones, no solamente en instituciones políticas, sino en instituciones sociales. Baja también, cuando uno ve la lista de la evaluación de personajes públicos, increíble, porque la lista de los que bajan está llena de rojos. Como mucha gente, en la lista de verdes no hay nadie. No hay un solo político en Chile que suba su aprobación en esta encuesta. Entonces, da la impresión de que está esa rabia, tal vez, acumulada, que se está expresando contra todos. ¿Estamos? Contra la elite. ¿Estamos en el peligro de llegar un poco a esa sensación social del que se vayan todos, como se dijo alguna vez en Argentina, contra toda la elite completa? Mire, yo no quisiera exagerar, pero creo que los datos son bien preocupantes. Cuando uno se da cuenta que las dos instituciones, pero algo a una institución, el Congreso en el 10%, los políticos ya en el 6%, yo no sé si voy a bajar más. Claro, partidos políticos 6%, Congreso 10%, tribunales 13%. Es decir, eso es sumamente peligroso. Es decir, América Latina es un buen ejemplo de cómo las peores tragedias, los más tristes experimentos, fueron siempre antecedidos. De un momento donde los ciudadanos se retiraron del espacio público y dejaron en manos de pocos los que nos concierne a todos. Y por eso también me asusta mucho el dato de la encuesta, de que la última prioridad de los chilenos sea la reforma al sistema electoral. Y no lo quiero simbolizar en el binominal, pero creo que es importante hacer pedagogía y mostrarle que hay que invertir en política un poquitito más. Uno podría decir que tal vez, a raíz de lo que mencionas, el peligro es el populismo, el peligro es un outsider, o tal vez la oportunidad es un outsider, porque no siempre tiene que ser el peligro. Y en ese sentido, muchos apuntaban a que Parisi iba a irrumpir como un fenómeno. Algunos sostenían, habían algunos trascendidos de prensa, que incluso había alguna aprehensión en el gobierno de que Parisi fuera para ellos lo que fue para la concertación. Sin embargo, a Parisi, está bien, aparece, antes no aparecía, es lo que señalaba él, antes no estaba, y ahora tengo un 2%, pero es poco. Farca ha tenido un 5%, ¿verdad? Hace cuatro años, o sea, no rumpe realmente como un fenómeno. O sea, entonces, ¿qué pasó con Parisi? ¿Analicemos el fenómeno Parisi? Mira, Parisi en particular, pero algo más genial, es una paradoja que es bien extraña en política. Porque en este ambiente de descrédito, de rabia, de sospecha respecto a la política de las instituciones, sumen el hecho de que potencialmente en la próxima elección van a poder ingresar 4 millones y medio de electores, lo obvio era suponer que se abría la cancha, que era muy líquido. Y lo cierto es que una de las paradojas es que cuando uno mira todo lo que suman los candidatos de la centro-izquierda, más todos los candidatos de la centro-derecha, copan prácticamente el 75%. Es decir, tres cuartas partes de los electores optan por un candidato tradicional. Y solo 8%, sumado a Marco y Parisi, son candidatos que uno podría llamar alternativos. Ahora, hay dos explicaciones a ese fenómeno. La más fácil es decir que hay un problema con la oferta. Yo, sin embargo, creo que en algún sentido los dos candidatos más fuertes, tanto Michelle Bachelet como Goldberg, en algún sentido representan eso. Tienen un biotipo, una estética que tiene poco que ver con el político tradicional. Vienen de mundos diferentes. Pero eso es lo que nos ha reemplazado, o sea, los han respaldado siempre los bloques tradicionales. O sea, Bachelet es una militante histórica del Partido Socialista, de Goldberg atrás están dos partidos tradicionales, entonces es rara esa paradoja. Claro, lo que pasa es que respaldar un candidato es distinto sustentarlo. Si uno mira los datos de esta misma encuesta, baja la concertación a un 12, si no me equivoco. Pero sí, la alianza baja un 6, uno lo dice con algo de tristeza, pero yo a estas alturas creo que las coaliciones son más bien un lastre para los candidatos que un activo que los potencia desde el punto de vista de la opinión ciudadana. La apuesta de Enrique Jominami fue correr por fuera, marcar una especie de tercer bloque, posicionarse con un nuevo partido. Y hay probablemente evidencia cruzada sobre si le está resultando o no. Uno ve la encuesta y Enrique Jominami, claro, tiene solamente un 4%, pero mal que mal es el tercer mejor candidato, el mejor rankeado hoy día después de Bachelet o de Goldberg. ¿Tiene opción Enrique Jominami de convertirse en factor o no va a ser algo importante en el 2013 como lo fue en el 2013? Mira, si hoy día hay algo en el que uno aprendió en esto es que la política es bien dinámica y nadie tiene clave a la rueda de la fortuna. Yo con el mayor de los respetos a Marco, que además es mi amigo, creo que uno no puede dejar de no decir que buena parte del éxito electoral se debió entre otras cosas a las debilidades del adversario y a una candidatura de la concertación que no solo en los atributos de quien la representaba, sino en cómo se gestó, se llenó de dudas. Y este es un escenario donde es completamente al revés, donde se compite con dos candidatos que copan el espacio. Lo mejor que podrían encontrar, Lawrence Goldberg es el bachelet de la derecha y viceversa, y por lo tanto el espacio para el margen va a ser mucho menor. Ahora creo que es sumamente meritorio que durante todo este tiempo, en el ostracismo, en la soledad del poder, cuando ya no están las luces sobre tu cabeza, Marco haya logrado, entre otras cosas, levantar, constituir un partido político, no necesita inscripción de firma y va a estar en la papeleta. Ahora, ¿cuál va a ser su resultado finalmente? Veremos. Vamos a hablar de bachelet, vamos a hablar de lo que viene para la concertación de Goldberg y Alamán en la Alianza, después de una pausa aquí con Jorge Navarrete en primera edición de CNN. Muy bien. En primera edición, Jorge, queremos seguir analizando la encuesta. Vamos a ver a la concertación. ¿Tiene sentido primaria en la concertación para elegir el candidato con una bachelet que tiene una instancia, no sé qué calificativo ponerle, sideral? No se me ocurre... Sideral está bueno. Claro, no se me ocurre otro más parafernánico para mencionarlo. ¿Tiene sentido político? Porque entiendo cuál sería el sentido democrático o moral. Bueno, muchos creen que no. Yo estoy en la tesis de minoría por varias cosas. Más allá, y es bueno decirlo, que participo activamente en una de las candidaturas que podría competir. Claudio Rego, eres de C, en fin, para que se explicite y se dé transparente. Así es. Como va a ser mencionada en el Chile. Creo que las primarias no solo tienen por propósito decidir finalmente quién representa una determinada coalición, sino que además cumplen nuestras funciones que son extremadamente relevantes. La primera tiene que ver con ordenar el debate de ideas. Particularmente la concertación ha estado cruzada en los últimos años por un debate muy fuerte que tiene que ver con la evaluación del pasado y también cierta proyección del futuro de con qué velocidad y en qué orientación se hacen ciertos cambios. Y creo que la oportunidad de debatir eso en términos electorales es una cuestión sana e interesante. Segundo, creo que las primarias son buenas para la propia Michelle Bachelet. No solamente desde el punto de vista de legitimar su opción, sino que para muchas personas que pudieran estar en la frontera, la legitimidad o la posibilidad de votar por ella cambia cuando ha sido sometido a un procedimiento en el cual ella se ha impuesto y uno siente que tiene que respetar las reglas del juego. Me parece que eso tiene que ver también con principios democráticos súper importantes. Pero si nos ceñimos a los fríos números, ¿qué pasaría si en ese debate de ideas tan importantes desde el punto de vista democrático se le raye la pintura a Michelle Bachelet y desde dentro incluso empieza a encarnarse en el debate público hasta los autoflagelantes o los autocomplacientes y termina teniendo que responder por cosas de su gobierno, el Transantiago, las promesas a los pingüinos. ¿Qué pasa ahí también? Es que eso, Mónica, va a pasar... En el tema de los números. Eso, Mónica, va a pasar igual. Yo, a ver, cuando Michelle Bachelet vuelva y efectivamente anuncia que va a ser candidata... Pero no, porque para ti no hay ninguna duda de que va a ser candidata. Ninguna, ninguna. ¿Estás completamente segura? Creo que la decisión está tomada y más bien lo que se está discutiendo es cómo y cuándo. Y te voy a dar dos razones que me parecen más o menos obvias. La primera es que cuando uno en política tiene una expectativa pública respecto de alguien, el no hacer nada para contrariarla significa que uno la va a asumir, el que caiga otorga. Y segundo, si Michelle Bachelet, y esto es una particular opinión, tuviera la menor duda de que si va a ser o no va a ser candidata cada segundo, cada minuto, cada hora, cada semana que pasa sin que ella lo explicite, el daño a la coalición que ella representa es mayor todavía. Y a esta altura del partido, tengo la impresión de que ella tiene la decisión tomada. Dicho eso, y contestando tu pregunta, Mónica, esto es una discusión que se va a dar igual. Cuando Michelle Bachelet vuelva a ser candidata, va a ser la propia centro-derecha la que la va a someter a un escritorio sumamente duro como lo hará la coalición. ¿Pero el fuego amigo ese es peor? El fuego amigo es peor, pero yo en general soy reacio a la idea de que la forma de resolver los problemas no discute y yo creo que la concertación es el mejor ejemplo de cómo callar lejos de construir a la solución de las cuestiones, a la orientación que hay que tomar en una coalición, más bien lo que genera son desconfianza, prejuicio, medias verdades. Creo en el debate franco, abierto, respetuoso y creo en ese sentido que, por ejemplo, el caso de Jimena Rincón o el caso de Claudio Rego que representan un particular partido dentro de la concertación, ¿qué función puede tener un partido político si no es aspirar a que sus ideas se vean representadas en el debate público a través de un liderazgo concreto? No se me ocurre otra en primer lugar. Entonces, esta idea de renunciar a esa competencia... Tener mejores puestos de poder, ¿cómo le pasó en algún minuto a Alago? ¿Y bajo qué lógica? Alago, pero reconozco que a Malago lo empezó a abandonar antes, digamos, cuando ya sabía que iba a perder frente a Frey. O sea, la lógica es que en el momento en que vuelva Bachelet a Chile, ya que tú lo consideras prácticamente un hecho que va a ocurrir, el día siguiente de que Bachelet llegue a Chile y diga, soy candidata, ¿cuánta gente va a estar todavía dentro de la DC, por ejemplo, apoyando una candidatura como la de Orrego o los independientes que están con Velasco? ¿Cuántos de ellos no van a irse de inmediato a buscar cómo ponerse en la que todos entienden que va a ser la candidatura de la concertación? O sea, ¿qué sustentabilidad tiene una candidatura alternativa desde ese día? Probablemente, Daniel, para muchos, pocas. Pero esto funciona de forma distinta. A ver, incluso en un escenario, una primaria, donde Michelle Bachelet gana en forma arrolladora, yo no me imagino que ella piense en que en su próximo gobierno no va a considerar a parte importante incluso de quiénes eran sus adversarios internos. Es decir, las coaliciones funcionan así. Esto de suponer que si no compito con ella, voy a estar en una mejor posición para mí o para mi grupo tener cuotas de poder, es tan pequeño como falso. Pero, Jorge, perdón, por ejemplo, la gente que estuvo hasta el final en la candidatura de Soledad Alvear no tuvo precisamente los mejores puestos en la administración de Bachelet. Soledad Alvear, mira, ese probablemente no es un buen ejemplo de que Soledad Alvear ni siquiera llegó a competir contra Michelle Bachelet. Pero cuando uno mira la experiencia de los gobiernos de la concertación, cuando sí hubo primarias, el caso Frey Lagos, después el caso Lagos-Saldívar, las personas que integraron al gobierno, uno poco podría hacer distinciones de quienes tuvieron o no tuvieron mejores posiciones de poder según compitieron o no compitieron con los candidatos que en ese minuto se impusieron. Hay declaraciones, entiendo, que se siguen produciendo reacciones por la encuesta CEP, que ha sido sin duda el tema político del día. Acaba de hablar Ricardo Lagos y lo vamos a escuchar ahora aquí en CNN. Bueno, yo creo que lo importante de verdad es escuchar a la gente y la gente está hablando a través de las encuestas y en ese sentido creo que la gente lo que busca es un cambio importante y significativo respecto de lo que en este instante existe. ¿Usted cree que la ex presidenta está ya con una decisión clara? No, yo creo que esas son cosas que hay que analizar en su momento y no nos adelantemos, ¿verdad? pero lo que sí creo que es lo que refleja la encuesta y tiene que hacer meditar a todos los que participamos en la vida pública es la gran distancia que hay entre las expectativas y esperanzas de la ciudadanía y lo que son las instituciones que la representan. Y hay que entender y saber escuchar a la gente que una época terminó, la época en la cual un grupo político tiene el monopolio del veto. A ver si entonces el expresidente ¿le hago algún comentario breve sobre esto? No, yo en general hay algo que me preocupa y más allá de que yo participo en una candidatura si el principal problema de Sebastián Piñera fue un desajuste en las expectativas más allá que una evaluación objetiva de cuáles han sido los logros de su gobierno también me preocupa como una persona que milita en la centro izquierda las expectativas que genera este fenómeno que se llama Michelle Bachelet es decir que tenga este nivel de aprobación y por lo tanto que se cifren en ella con este nivel de magnitud la esperanza y en ello muchos chilenos no solo es una tremenda responsabilidad sino que hay que aprender de lo que fueron las experiencias recientes. Nos quedan dos minutos solamente pero queremos hablar de la alianza ¿se abre con esta encuesta un escenario en que del lado de la UDI y del lado de Lórez Goldberg se van a intentar definitivamente saltarse las primarias y del lado de Alamán que era una posición muy defensiva para tratar de legitimarse como un candidato que tiene que ir a primarias con Goldberg? A mí me gustaría aunque estoy opinando respecto a una familia que no es la mía de que efectivamente tuviera primarias porque creo que es interesante desde el punto de vista del proceso democrático en general la centro derecha no ha tenido mucha de esta cultura a la hora de designar sus candidatos después de las declaraciones hoy día Pablo Longueira yo creo que él está fuera de la carrera y más bien lo que se van a pelear al interior de la UDI es que le levanta la mano a Lórez Goldberg y en eso ha estado él y Matei hace un buen tiempo y Longueira ¿Quién es el más dañado de esta SEP de toda la política? Andrés Alamán lejos porque era la persona que eventualmente podía amagar las opciones de Lórez Goldberg y hoy día Andrés Alamán no solo está bajo marco está a nivel de París y a nivel de todos los candidatos que fluctúan entre el 1 y el 3 está en el rango de error de la encuesta ¿Y a quién le conviene más salir del gabinete ahora ya? Por razones obvias Andrés Alamán porque si sigue este tranco no llega ni siquiera a amagar las posibilidades de Lórez Goldberg y además en defensa hay bastante menos exposición que en obras públicas Por lo tanto lo que debemos esperar ahora es que Alamán y ARN presionen por un cambio de gabinete rápido y la UDI tal vez prefiera postergarlo Eso debería ser lo obvio incluso en cosas que son bastante poco elegantes el senador Chaguán ya había cuestionado la construcción del puente El Chacao es decir se empezó a ver una dinámica no muy virtuosa al interior del oficialismo pero efectivamente si Alamán quiere cambiar su suerte tiene que provocar un quiebre ya Tengo una duda se nos acaba el tiempo Sian pero es evidente que no van a sacar 9% ningún candidato de la alianza y yo sé que no marca intención de voto técnicamente porque cuando se marca intención de voto cuando tú dices ¿por quién va a votar usted si la elección es para el domingo? Echa la salvea técnica igual me llama la atención que Goldborn o que Alamán saquen tan bajo porcentaje es que cuando hay una pregunta abierta uno dice el primer nombre que se le viene a la cabeza y el que está más posicionado ¿por qué sacan tan poco? ¿qué pasa? Mira, hay otra explicación a esto un técnico en la encuesta establaría la espiral del silencio que mucha gente apuesta ganador y no siempre reconoce cuál es su candidato y como la lleva Michelle Bachelet parece lo más obvio una segunda explicación es mirar encuestas pasadas esto se parece mucho a la elección de Frey contra Alessandri ojo, este es un país que hace mucho tiempo las elecciones no se ganan por más de 250 mil votos pero pudiera pasar que por distintas razones vinculado al cambio del padrón electoral tuviéramos resultados bastante distintos de los que hemos venido viendo y en tercer lugar más allá de que Michelle Bachelet no lo haya explicitado es a ojos de la opinión pública la principal candidata de la concertación en cambio en la derecha todavía hay una pugna creo que resuelta por esta sed pero teóricamente una pugna y eso mantiene en veremos la situación de algunos de los postulados por general muchas gracias por haber estado con nosotros en la edición de CNN invitarme vamos a una pausa y volvemos con más y volvemos con más